No salta ni nada Bueno, lo primero Quinto vamos a la vida y a él en la segunda En la segunda, olia Bueno, ahora tuvimos un mejor defecto Trabando Nosotros Pero yo te ayudé aquí Ahora está aquí ¡Precio! ¡Genial! ¡Inigualado! ¡Nadie! ¡No mueras! Ok. Ok, listo. ¡Qué gruesos! ¡Ay, me dio un ogro! Nos matamos bien, aunque nos dio un loot de mierda.